¡Wow! ¡Ey, escucha mi mamá! ¡Déjame tranquilo! ¡Dale un espacio a ellos! ¡Dale un espacio a ellos! ¿Qué hay que hacer contigo? ¡Ey, este lambón loco! ¿Por qué tú me hiciste lambón? ¡Ey! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Ahí si no! ¡Oye, oye! ¡Te doy tu juguetazo de una vez! ¡Ya me levanta ese carro! ¡No te busques! ¡Es un problema! ¡Loco es una jifeta! ¡Está quichando el diablo! ¡Dame un permiso! ¡Pégame el sombro de ahí! ¡Loco! 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 Empezó el programa que te está dando tu parra ¡Hasta la voz! ¡Se me fue! ¡Ey! ¡Si pongo! ¡Mápela allá arriba! ¡Ey! 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 ¡Dale un espacio a ellos! 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 ¡Donrico a ella con mundo! ¡Dale un espacio! ¿Que vamos a dejarlelas Civilizes? Matopoly ¡Dime! ¿Y el hombre está loco? ¡Fuera Gato! ¡Fuera Gato! Me da media agotar tu partita ¿Qué quieres que se dé de noche? ¡Ey! ¿Ese hombre está loco? Nada, que pasa ¿Ese hombre está loco? ¿Ese problema está trabajando? No lo reviento eh, papá, yo soy sin cabezas No, acá, acá. No, acá, 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 por favor Me la mentira ¿Quién tú es? Loco, prío, escenorarse Todavía no loco que yo soy un karateka, papá Que soy vagina como yo soy eso no importa, porque con las patillas que aquí tú tienes que pedir permiso que es lo que es, tú estás interrumpiendo mi conversación con él, loco esto es una educación, papá esa gente está conversando ahí, ¿qué te está pasando, loco? loco, yo como que lo he visto a este pana, como que yo lo he visto a él, loco la gente tiene que ser loco ¿qué es lo que pasa? bueno, después de que se va a tomar chupartipo tengo odio, bájate de ahí bájate del carro, papá bájate por favor, por favor, bájate del carro bájate del carro, bájate del carro no me gusta la violencia, bájate del carro, por favor pero está bien, dame poco la mano está bien, bájate bájate del carro seguridad, bájate del carro dame un segundo mira el lambón, donde quieras irte un lambón permiso dame el lambón, dame el lambón a ellos, chakichang bájate del carro donde quieras irte un lambón del coño, bájate dame el lambón a ellos, chakichang oye, 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 oye ahí si no, oye, oye, te doy tu juguetazo de una, güey dame el lambón de ese carro, que esa pintura no está aquí y tú sabes que esos vehículos son carísimos no te sujetas de una, güey dame el lambón de ese carro, que esa pintura no está aquí y tú sabes que esos vehículos son carísimos dame el lambón de ese carro, rey, te va a que está claro pero yo te lo voy a limpiar, eh, para que tú veas que tú me vas a ganar lo mío no me lo limpe, caro, por favor, no me lo limpe loco, yo estoy buscando la vaina a una clase de karate, yo me voy a ganar lo mío aquí por lo menos, por lo menos una milonga chakichang, chakichang, te van a chakichang, te van a chakichang, chakichang chakichang, te van a chakichang, chakichang por favor, mírame, mírame, papi es un carro de 2019, le llegaste no te busques, es un problema loco, es una jipeta chakichang del diablo loco, dame un permiso yo a tu loquera, le pégame el sombrero de ahí loco, esta loco ay papá, pégame de ahí papá, vamos ya ay yo, ay ay yo, ay ay yo, ay ay yo, ay te di ahí con la loco yo sé que la te cae en el carro ya no tengo que sentir para esa pereza la va a pelar con la botona uy por donde quieras si te enlambó loco, dame un favor ay por fin, de quien es la guagua por fin, de quien es la guagua, que el que ese guagua tiene el cuarto, de quien es usted tiene que saber de quien es la guagua no, aparte, tu quieres que te en paquete hermano, mira, dame un favor, coja para allá dale al cual, wey, estoy hablando con la gente yo te quiero que te en paquete maestro, permiso 2 2 3 4 4 NO PRODO FIRST 4 Baina todo lo que están notados, tu sabes pasa Baina Hey wey, si aquí se lo oye que lo que Dale Baina al león morfoto Tú lo que eres maestro wey Wey, pero tú estás loco wey Wey, pero tú estás loco wey Wey, pero tú estás loco wey Wey, papá mira, donde quiere existen lambones para que tu veas A ti se te ve que eres bacano Mira como tiene esos moños que parecen Cinco mojones parados para arriba Que eso se va de cuarto ¿Qué es lo que hay que hacer? Para wey Jajaja Si lo que estás pegando y lo que estás pegando Wey, yo lo que estoy pegando en mi cuarto wey Wey, papá, papá Me voy a montarte que pasa Lo que está el lambón, me vas a estar loco Yo lo que yo este tipo es un putazo Pero este hombre esta loco wey 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 Me está quillando A por qué le caer te hay que enfrentarte con mi Pero bacano, que lo que hay que hacer wey Wey, salgo de ti bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Wey, salgo de ti bien. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? No me jade, no me jade. No me jade, no me jade. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Recuerda, no. El hombre está loco. El hombre está en vicio, wey. Wey, este es tigre. Wey. Yo soy un chino aquí tú, melle. Yo soy altito, a mí no me gusta. Dice que busca cámara y nada. No te quiero un fuertazo. Wey, oye que lo que, oye, oye que lo que. Wey. Wey, yo no estoy en problema. Pero si me buscan, yo soy karateka, papá. Yo le entro golpe a quien sea. Yo lo que estoy es joseándome, papá. Y con un artista. Yo lo identifique a él, papá. Dale, banda. Oye, oye, oye. Limpia eso. Eh. Claro, porque él está acertando a este par de pesos. Limpia eso que él te va a pagar. Loco, pero, hey, dame un permiso, papá. No se están las manos. Pero está bien, espérate, pero está bien. Pero por qué? Manito, eh, que estoy trabajando. Déjame tranquilo. Pero por qué tú me dices, pero por qué tú me dices que te acertes en banda? Dale, bañalo. No, 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 no. Siga zarando, no, siga zarando para que tú me dices. Siga zarando. Este es el ponfo de caso. Ya me suoy. A mí, papá, yo soy karateka. Lo que yo tengo es. Yo estoy joseando a él. Oye, pero ya esa alguien cuenta porque tiene problemas. Así que me hago mil pesos. Ay, papá. Yo lo que estoy en vaina. Pero hay tanta gente que hay aquí, tú tienes que venir a mí. Obligado de mí. Para toda la artista, papá. Despegáte, la yuceta. Mira, dónde están bebiendo. Mira, dónde están bebiendo. espérate, tenemos un cerito no, como que vas a ver ¿Pues me hizo algo que te pongo? vay, vay, vay empezó el programa que te está dando tu parra hasta la boca se me fue en sí pa' un da' vámela allá arriba vay, 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 vay 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 vay, 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 vay vay, vay vay, vay 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 Pábala pa' esta, pábala pa' esta, vamos ya. ¡Ah, yeah! ¡Ah! Empezó el programa que te está dando tu para. Hasta la voz se me fue. ¡Hey, sí, pa' un da! Vámonos allá arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Proma la chelcha! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Proma la chelcha! Cuídate en la calle, estamos en todos lados. ¡Proma la chelcha te tiene ubicado! Tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado. ¡Machetazo, promazo y carrera en todos lados! ¡Hey!